Continuando con el curso taller S10 Costos y Presupuestos dictado en el Colegio de Ingenieros del Perú, sede Junín, trataremos el tema de creación de partidas nuevas. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer la explicación y el análisis de precios unitario de partida a crear en el S10. Aquí tenemos por ejemplo la explicación que se va a hacer de una partida que es el encofra de secura normal para sobrecimiento, donde vemos los insumos que se van a usar, en este caso tanto de mano de obra, materiales, equipos. Se muestra en color amarillo cómo se calcula la cantidad que viene a ser formada por cuadrilla entre rendimiento, el parcial que vendría a ser cada entidad por precio, la suma nos mostraría el parcial de mano de obra, aquí igual la suma nos mostraría el parcial de materiales y aquí la suma nos mostraría el parcial de equipos. En caso de herramientas manuales es un porcentaje de mano de obra, por lo tanto el precio viene a ser la suma del parcial de todo lo que es mano de obra. Bueno, como aquí se muestra ya el análisis de precios unitarios finalizado, listo para crear en el S105. Esto se va a explicar directamente en el Excel cómo sale 53.77 soles, el costo por metro cuadrado del encofra de secura normal para sobrecimiento. Entonces, vayamos al Excel para explicar este análisis de precio unitario. Aquí yo tengo ya mis insumos que necesito para trabajar en lo que es encofra y desencofra normal para sobrecimiento. Entonces, empiezo a calcular la cantidad. La cantidad viene a ser igual, me dice que a la jornada por la cuadrilla entre el rendimiento, jornada. Presiono F4 para ponerlo como absoluto, por cuadrilla, si lo dejo normal. Entre el rendimiento, entre el rendimiento, es un F4 para ponerlo como fijo. Y ahí está, ¿no? Recuerda la cantidad. Copio las demás celdas. Ahí está. Como dije, el parcial viene a ser cantidad por precio. También hago un copiado. Hasta peor. Selecciono estos cuatro más una celda vacía. Para poder sumarle. Y este es el monto que sale. Del mismo modo, aquí tengo, va a ser igual, 0.26 por el precio, que es 4. Entonces, copio la fórmula. Ahí está. Ahora selecciono más celdas más y aplico sumatoria. Aquí, el costo, el precio de lo que es herramientas manuales, como dije, es igual a la suma de todo lo que es mano de obra. En este caso sería la celda I13, ¿no? Ahí está. El parcial vendría a ser igual a la cantidad por el precio entre 100, ya que la cantidad es un porcentaje, 3%. Ahí está. Sumatoria. Entonces, el costo total, por costo unitario por metro cuadrado, vendría a ser la suma, tanto el parcial de manos de obra, más el parcial de materiales, más el parcial de equipos. Ahí está. Me sale el monto de 53.77. Eso es lo que me estaría costando construir o armar el encofrado del sobrecimiento, ¿no? Por metro cuadrado. 53.77 soles por metro cuadrado armar el encofrado y desencofrado para el sobrecimiento. Bueno, entonces ya tenemos la partida que vamos a crear en el S10. Entonces, en este caso nos iríamos al S10 para poder trabajar mejor, ¿no? Ahí está. Vamos a reducir con el tamaño. El S10 también. El S10. El S10. El S9. El S10. Gracias. Bueno, aquí está. Entonces, lo que yo voy a agregar es la partida, aquí dentro de concreto simple, voy a decir, clic derecho, primero selecciono en su presupuesto, clic derecho, y voy a decir adicionar partida. En este caso es encofrado, que tiene que ver con lo que es concreto, concreto es en obra, concreto es en obra, para cimentaciones. Aquí, tendría que crear una carpeta dentro de edificaciones, le diría, encofrado y desencofrado. Creo mi carpeta, aquí diría, encofrado y desencofrado para cimientos. Encofrado de madera. Encofrado de madera. Encofrado de madera. Encionar. Y aquí, empezaría a crear mi nueva partida. Con mucho cuidado y detenimiento. Entonces, estando aquí en el bloque de partidas, hago clic derecho y digo adicionar. Ahora, el nombre, viene a ser encofrado y desencofrado normal para sobre cimiento. Esta, la unidad, viene a ser metro cuadrado, metro cuadrado, partida y le digo adicionar. Ok. Aquí, ya está la partida lista para empezar a hacer su análisis. Entonces, en rendimiento, le digo 17. Y le doy, aceptar. La jornada está en 8, no hay problema. Lo siguiente sería adicionar ya los recursos. Clic derecho, aquí en la parte del análisis de precios unitarios, le digo adicionar recursos. Y acá, busco, por ejemplo, capataz, busco operario, oficial, peón. Voy a buscar alambre negro número 8. Ahí está. Voy a buscar clavos para madera de cabeza número 3. Madera turnillo, incluye corte para encofrado. Madera, no hay eso. Entonces, lo que voy a hacer es duplicar este recurso. Le digo duplicar, al igual que el señor duplicar partida, ¿no? Aquí también se está haciendo lo que es duplicar este recurso. Madera, tornillo, incluye corte para encofrado. Ahí está. 10 cuadrados, madera nacional para encofrado. Sin significado, siempre es importante ponerlo para no tener problema al momento de elaborar la fórmula polinómica. Así como se puede duplicar, también se puede crear. Ok. Aquí está. Luego, pediría herramientas manuales. Voy a llevar. Y ahí está. Ahora sí, defino mi cuadría. Dice que mi cuadría de capataz es 0.1, operario es 1, oficial 1 y peón 2. La cantidad de alambre recocido es 0.26. Clavos es 0.13. Madera es 4.83. Ahí está. Mano de obra, su porcentaje es 3. Ok. Aquí me faltaría, en este análisis, poner el precio de los recursos que me faltan. Por ejemplo, aquí yo tengo madera que incluye, tiene un costo de 5.50. 5.5 y el precio me sale de 53.77 en metro cuadrado para realizar el trabajo encofrado y desencofrado normal para cimientos. Ok. El mismo que me salió en el ex, 53.77. Entonces está. Ok. Aquí me doy cuenta que he puesto mal el nombre. Lo quiero modificar, le digo clic derecho, modificar, encofrado. Y desencofrado normal para sobrecimiento. Y le digo modificar. Bueno. Se recomienda siempre que al crear una partida, lo hagamos en el catálogo de partidas. Y de ahí recién llevar al presupuesto. Para que esta partida quede como parte de nuestra base de datos. Si la modificación hacemos en el presupuesto, eso solo nos va a servir para ese presupuesto. Cuando creamos otro presupuesto más adelante, esa información no se va a guardar. Entonces es preferible trabajar en el catálogo de partidas. Entonces le doy doble clic. Lo llevo. Ahí está. Le digo que el encofrado viene a ser, en este caso, 68 metros cuadrados. Y ahí está, ¿no? Genero sus items. Ahí está. Genero sus items. Ahí está. Lo proceso. El presupuesto. Lo cierro. Y aquí ya tengo. El costo directo que es de 549.174.70 nuevos soles. A nivel de costo directo para este presupuesto que estamos elaborando. Bueno. Lo dejamos acá. En los videos siguientes se enseñará lo que viene a ser ya el diseño de pie de presupuesto. Que es gastos generales y la fórmula polinómica. Lo dejamos aquí en estos momentos. Así. Tapas. Gracias.